Me imagino que a partir de esto muchos van a decir el gobierno quiere tener injerencias ya no en la pauta oficial sino en la pauta privada. Estoy totalmente convencido. Uno viene de los medios, es un buen título. Vamos a ver. Cuando me muestran los datos, trabajamos en equipo, yo digo, bueno. En el año 2003, en el año 2003, la pauta privada, pauta privada, no del Estado. Datos de la Asociación Argentina de Publicidad. La inversión privada, el sector privado en los medios audiovisuales, medios de comunicación, era de 2.626 millones de pesos. 2.000 en el 2003. En el 2011, 18.082 millones de pesos. El gobierno es el que condiciona los medios. La pauta del Estado, la que tenemos, que dicen, no, la inversión directa del Estado, lo que hacen los medios dependientes, es menos del 5% de eso. Nosotros, el gobierno, condiciona a los medios. Nosotros, desde la Secretaría, hemos tenido reuniones con más o menos 400, 500 dueños de medios en los últimos 2 o 3 años. Medios del interior, grandes, pequeños. se ha creado un plan federal y donde a ninguno le decimos, te sí esto, decí lo otro. Es menos del 5%. Más de 500 medios. Cuando se habla de la distribución de la pauta oficial y de la pauta privada, me pongo en este eje porque dicen, el gobierno es el que hace a los medios dependientes de su pauta. A mí me gustaría, yo se los tiro como idea porque ustedes son especialistas, que vayan, investiguen, averigüen, chequeen, debatan, disientan cómo se distribuye la pauta privada. No estoy diciendo, mañana vamos a decir, el gobierno quiere tener injerencia, acuérdense lo que les digo. Lo que digo es, cuando me llaman a alguno de los medios y me preguntan, porque estábamos hablando de la composición de este informe, me dice, fíjate cómo distribuyen quizás algún, a una cadena alimenticia, sin nombre. Fíjate si la distribuyen a nivel nacional. Fíjate en cómo hacen la composición de la distribución por los estudios de marketing. Fíjate cómo hacen en función del rating. Otro punto. Me encanta debatir. Tenemos la exclusividad de una sola empresa para las mediciones. Yo les propongo, acá hay universidades, etcétera, especialistas, que se conformen, analícenlo, formen un foro, formen ese debate. ¿Por qué no generan a través de ONG, universidades, un sistema como para generar las mediciones de los programas de televisión o las de audiencia? Vamos a poner en ese sentido. Entonces, ante esas alternativas, cuando nosotros vemos la multiplicidad, los canales, esta maravillosa ley de medios, donde obliga a los canales a producir el 30% de contenido local. Donde la tecnología genera un piso, es fantástico, porque todos tienen que tener un piso de tecnología mínima. Donde se está trabajando justamente para financiar ese piso, dándole las oportunidades, los contenidos a través de vacua. Argentina tiene una plataforma de despegue. La conducción es definitiva de la Presidenta. Es un país con un camino ya iniciado. Cuando veía las producciones de ficción que me contaban, me juntaban con los productores y me decían, no sabés, fuimos al sur y habían 100, 200 extras que jamás hubieran pensado que iban a trabajar con primeras figuras que la veían a lo lejos. Intercambiar con primeros actores. Principales actrices. Yo estaba ahí, me decían. Qué fantástico eso. Si eso no es pluralismo de voces, ¿de qué me están hablando? Y estamos circuncitos a una pelea tan pequeña. Si todos tienen que cumplir con la ley. ¿O acaso ustedes no quieren cumplir con la ley? No, lo que pasa es que es uso y abuso o acostumbramiento a no cumplirla. No, no. 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 Gracias.